Bueno, y estos especímenes que estamos viendo acá fueron muy fáciles de atrapar con el costo cero. Y ahora los tengo amarrados por 18 meses. Ya, basta. ¿Qué es? Ponerse bien, van a picar rapidito. ¿Y? No califica. ¡Sácalo, sácalo! ¡Búscate la vega! ¡Pastatero! ¡Pásame la letra, chica! Para comprar un equipo en WOM, no te ponemos trampas y no usamos la letra chica en tu contra. WOM, nadie te da más. Tarnos y con la frontera.